1 1 1 1 1 1 1 1 1 ¡Ello GAY! ¡Sí! ¡Venga todos que ya llego! ¡Por ahí vamos! ¡Ello GAY! ¡Sí! ¡Al aire! ¡Al aire! ¿Pero dónde está Víctor? ¡Ya tengo lista la banda! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Allá! ¡Allá viene Víctor con Yosdani! ¡Listo muchachos! ¡Vamos! ¡Vendria, hermano mío! ¿Cómo estás? ¡Víctor! ¡Me estoy esperando! ¡La banda está lista! ¡Yo también estoy listo! ¡Vamos! ¡Vengan todos que comenzó! ¡El Big Show! ¡El Big Show! ¡Vengan todos que comenzó! ¡El Big Show! ¡El Big Show! ¡Yo soy Yosdani Navarro y les invito a conocer quién es nuestro invitado del día de hoy! Guillermo Omemo Arroyave Nació el 22 de julio de 1982 Es una de las voces más importantes e impecables en el género de la música caribeña a nivel nacional e internacional Sus inicios en el mundo de la música datan aproximadamente desde el año 1996 Al formar parte del alumnado del exitoso cantante venezolano Rafa Galindo Una leyenda musical de nuestro país Luego incursionó en los escenarios formando filas en diferentes agrupaciones caraqueñas como Partitura Latina Orquesta Agente Nobel Orquesta en Sueños La Galaxy Latin Band El Código Salsero Entre otras También ha compartido escenario como solista y corista Con artistas nacionales e internacionales de la talla de Andy Montañez Ismael Miranda Adalberto Santiago Pupi Santiago Paquito Guzmán Roberto Blades José Mangual Jr Max Torres Wilman Cano Nino Segarra Nelson Arrieta Wilmer Lozano Eric Franceschi Manuel Guerra Y Pedro La Voz y su orquesta Es un placer recibir en el Big Show A un venezolano con calidad de exportación Bienvenido Memo Arroyave A Lele A Lele Hola que tal amigos Bueno mi nombre es Memo Arroyave Cantante Venezolano Intérprete Cantante de salsa Principalmente Y aprovecho este momento para enviar un saludo especial a todas las personas que están en sintonía del Big Show Con mis dos grandes amigos Víctor Córdoba y Yosdani Navarro La princesa Para mí un gran placer, un gusto y un privilegio por supuesto estar acá con todos ustedes Memo, ¿tu infancia dónde transcurrió? Bueno yo soy caraqueño, perfectamente caraqueño Mi infancia, mi niñez transcurrió en el sureste de Caracas Específicamente en la bollera Allí giraba toda mi vida, hacía deporte Fui selección nacional de karate, de kenpo karate Entrenaba por allí, mis amistades estaban por allí Mi colegio por supuesto estaba por allí Y nada, mis primeros pasos en la vida fueron en esa zona de Caracas A la que le tengo un cariño inmenso Y donde guardo muy bonitas y buenas amistades Cuéntanos de tus inicios Bueno mis inicios en la música fueron un poquito diferentes A lo que pudiera ser lo normal en otras personas Porque como lo dije anteriormente, yo era deportista Yo fui selección nacional de karate durante muchísimo tiempo Practiqué desde los cuatro años de edad Mi vida estaba centrada en el deporte Por la influencia de mi papá Y eso me llevó a viajar por muchos países Representando a Venezuela Representando a mi gimnasio, a Venezuela es karate Al cual llevo en el corazón Mis compañeros, mis ensayos Oscar González, Dios los tenga la gloria Mis compañeros Pero mis inicios en la música Se remontan a la época de colegio En mi colegio se armaba el grupo de gaitas Que iba a participar en las diferentes competencias intercolegiales Que todavía se siguen llevando a cabo en la ciudad Y yo estudié en un colegio llamado Nuestra Señora del Rosario Mejor conocido como el Colegio Parroquial de la Trinidad No recuerdo exactamente si fue en octavo grado o en noveno grado Uno de mis amigos del salón Estaba en el grupo de gaitas Y un viernes me dice Acompáñame para el ensayo Y yo he salido Fui Ya en el salón Como había varios músicos, percusionistas, cuatristas Que formaban parte del grupo En las horas libres nosotros nos poníamos a tocar cualquier tipo de música Y yo cantaba Pero no lo hacían jamás en la vida pensando de manera profesional Ni nada de eso Sino que tenía facilidad para afinar las notas Y adicional a eso me sabía todo lo que estaba sonando por allí Porque siempre fui muy musical Me gustaba mucho la radio Entonces estaba muy al día con las cosas que estaban sonando Resulta que voy al ensayo para ver el vacilón De lo que se estaba gestando allí Y el cantante en esa oportunidad Mi gran hermano de la vida Hoy en día, Luis García Increíble cantante y mejor amigo mío No fue para ese ensayo Uno de los panas míos me dijo Pero pongan a Guillermo Porque en aquel entonces todavía no era menos Pongan a Guillermo a cantar Que esa se la sabe toda Y esa no se la sabe la gente Pero resulta que ese viernes saqué el ensayo Canté las canciones Que evidentemente me sabía Pero el director musical del grupo Otro gran amigo y gran músico Que actualmente está radicado en Europa Plácido Herrera Me dice Mira, tú puedes venir mañana Y yo, bueno, sí va El ensayo es a las 12 del mediodía No se me olvida la hora Y yo llegué a las 12 A las 11.55 Yo estaba tocando el timbre Y cuando llego Resulta que el ensayo no era a las 12 El ensayo era a las 2 de la tarde Pero Plácido quería escucharme cantar Quería escucharme cantar bien Y a mi voz Entonces, bueno, empezamos a Empezamos a pasar temas Mira, tú te sabes esta? Sí, vamos a ver Entonces a aquellas también Y a aquellas también me las sé Y resulta que llegamos a un tema Llamado Regálame tu amor Que lo grabó La superbanda de Venezuela Huaco En la voz de Nelson Arrieta La composición del cubano Oscar Hernández Y... Empecé a cantarla Regálame tu amor en primavera O la sombra de tus ojos O tu tierno corazón Y... Ya yo tenía el dato de que El colegio, el grupo Lo iba a montar Y yo le digo Mira, ese tema lo va a cantar Luis Y Plácido en ese momento Me dice No, ese tema lo va a cantar Y así fueron mis inicios Dentro de... Dentro de la música Sin estudiar Sin saberlo Sin planearlo Sin prepararme Comencé así Posterior a eso Los grupos de música bailable Estaban atentos De gran manera De... De los cantantes De los músicos Que estaban participando Y era como en el béisbol Como en el baloncesto Estaban como una especie De scouting Buscando nuevos talentos Y para esa primera oportunidad Me contacta un dueño De un grupo de música bailable Mi mamá no me dio permiso De trabajar allí Pero ya para el segundo año Dentro del grupo de gaitas Me contactó otro... Otro dueño de grupo Con una... Un ofrecimiento formal Ya Y allí mi mamá Como que entendió Que... Que la cosa... Que la cosa venía en serio ¿No? Entonces me dio permiso Pero... A su vez Me dijo Si vas a dedicarte a esto Si quieres ser cantante Yo te voy a agradecer Que te... Que te instruyas Que estudies Que veas clase de canto Que veas clase de música Y así fue como... Como contacté a Rafa Galindo Que... Era vecino de mi abuela Y con él fue... Que tuve mi primer... Mi primer acercamiento Por decirlo de alguna forma A la educación musical Con Rafa Galindo El original de la radio Luego vi clases con Rabe Con Félix Formental Y... Y hasta hoy en día Porque yo pienso Que la carrera de la música Desde el canto Es como la del... Como la del médico Uno no deja de estudiar Te juro que te siento Pequena y delicada Y es un dulce narcótico Maravilloso Saber que me amas Y como en un reflejo Estás aquí en mi vida Es esa magia De tenerte cerca Cuando me respiras Tu cuerpo en mi cuerpo Así entrelazados En un boca a boca No queda un espacio Mientras me vuelvo A tu cintura Y voy jugando Justo a la locura Y temonos la ropa Que nos viene bien Recórreme despacio Por toda la piel Y bésame Y bésame Comámonos a besos Ven, devórame Y bésame Y dime con tus labios Que quieres volver Abrázame Y bésame Amémonos despacio Y luego quédate Te juro que te siento Aunque no digas nada Y son esas caricias En perfecto idioma Con que tú me hablas Y que mejor ahora Que estás a mi lado Que ya no tengo excusas Para no creer Que ya no tengo miedo Al saber que te amo Y que me quedaré Quitémonos la ropa Que nos viene bien Recórreme despacio Por toda la piel Y bésame Y bésame Comámonos a besos Ven, devórame Y bésame Y dime con tus labios Que quieres volver Abrázame Y bésame Amémonos despacio Y luego quédate Quitémonos la ropa Comámonos a besos Ya no tengo excusas Ya no tengo nervios Hoy me invade el deseo Quédémonos la ropa Comámonos a besos Quítate la ropa Bésame Abrázame Que quiero estar contigo Música Y bésame Y bésame Y bésame Y bésame Quitarte la ropa Quitarte la ropa Pequeña Y cumplir nuestros sueños Y bésame Comámonos a besos Y cuando estoy contigo Se me detiene el tiempo Tú y yo Y el mundo es nuestro ¿Qué es más fácil? Llegar o mantenerse? ¿Qué es más fácil Llegar o mantenerse? Es una pregunta Complicada Porque yo creo que las dos Tienen su Su grado de complicación Las dos tienen su sacrificio Pero yo creo que el hecho De mantenerse Debería de ser más complicado Porque lleva consigo Mayor cantidad de tiempo Entonces yo creo que En el hecho de mantenerse Es presentar cosas diferentes Tratar de estar siempre vigente Entonces yo creo que Mantenerse es un poco más complicado Que llegar ¿Cómo has logrado Compartir escenario Con tantas figuras importantes Nacional e internacionalmente? Es difícil Es difícil Compartir con Artistas nacionales Internacionales Porque Primero que nada Uno tiene que prepararse Para eso Y en ese proceso De prepararse para eso Uno tiene que Crear un nombre Dentro del negocio Crear Es como una marca Crear Esa confianza Que se genera Para que los directores De orquesta Los artistas Se sientan Total Y completamente Seguro De que uno va a realizar El mejor trabajo posible Sin detalles Porque es una responsabilidad Muy grande Y muy importante Estar acompañando A un artista internacional Porque en la gran mayoría De las ocasiones El público Desconoce Que esos músicos Que están haciendo Ese acompañamiento Son venezolanos Que no son las orquestas Que viajan con ellos Y Si llegase a ver Algún tipo de error Algún tipo de detalle Algo que Que perjudique El performance Del artista La gente no va a decir El artista muy bien Pero la orquesta Muy mal La gente siempre Va a decir X artista Es muy mal Entonces Es una responsabilidad Muy grande Trabajar a este nivel Y yo parto De la premisa Que uno tiene que ser Responsable Bien sea con un artista Internacional O internacional El simple hecho De trabajar Al lado de un artista No importa la etiqueta Que diga Madeline Es una gran responsabilidad Porque Estamos trabajando Las obras De ese artista Y como arte Uno tiene que respetar Lo que está haciendo Tu profesión ¿Tu profesión es difícil? Esta profesión Es muy complicada Es muy difícil Porque Es una profesión Que requiere Mucho sacrificio Es una profesión Que A veces ingrata Cuando no se logra Lo que Lo que uno se está proponiendo En muchas ocasiones Pudiese llegar A ser ingrata Es una profesión En la que uno Tiene que En muchas ocasiones Dejar al lado A la familia Por ejemplo Fechas como 31 de diciembre 1 de enero Mientras la gente Está en casa Celebrando La llegada De un nuevo año En familia Si uno Tiene que trabajar Y no tiene que cantar Y llevar diversión No tiene que hacerlo En muchas ocasiones Un cumpleaños De una mamá Un cumpleaños De un hijo 24 de diciembre La llegada de Santa A lo mejor Mi hijo Está en casa Abriendo los regalos Pero yo estoy trabajando Entonces Es una profesión Difícil Es una profesión Donde Mientras la gente Está disfrutando Uno está trabajando Y en muchas ocasiones Cuando la gente Está trabajando Uno está descansando Entonces Si es una profesión Difícil Es una profesión Complicada Además Porque En ella No solamente Está El empeño Que uno le pone Y el talento Del cual uno dispone Sino que está El factor Suerte Por una parte Y está El El estar El día Y la hora Correctos Para que Los planetas Se alineen Y tú Tengas ese toque De fortuna Para Para tener éxito Para calentar Para calentar Porque la rumba Está buena Yo les quiero cantar Porque la rumba Está buena Porque la rumba Está buena Si quiero bailar Por eso Por eso Quiero gozar Por eso Quiero cantar Porque la rumba Está buena Por eso Quiero bailar Por eso Quiero gozar Por eso quiero cantar, porque la rumba está buena El piano que está sonando, el cuatro tiene sabor Y la rumba que se enciende, con el suelo se levanta Es la rumba que les traigo, me corren por mis velas Hoy yo les quiero cantar, porque la rumba está buena Y esta rumba que les traigo, me corren por mis velas Hoy yo les quiero cantar, porque la rumba está buena 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 Con metales de la orqueta, oyeron, que rico suena Me invitaron a rumbida Porque la rumba está buena Con valor y sin agarre Trato de dar lo mejor Y la canto sin temor Porque la rumba está buena Y es que esta orqueta sienta sabrosa Por eso yo estoy cantando Porque soy de Venezuela Porque la rumba está buena Porque la rumba está buena Máquina, máquina, está calentando Todo el mundo vacilando Arrolla me va a inspirar Porque la rumba está buena Oye, aquí estoy gozando Toda la noche entera Y nadie me va a dar Porque la rumba está buena ¡Arre caballo! ¡Arre caballo! ¡Suscríbete al canal! 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 Una lesión que casi lo saca del deporte. Volver, reinventarse, ganar un título de bateo en ese regreso. Luego afrontar un cáncer, un año alejado del terreno. Movilizó un país con la fe. Porque la gente, yo recuerdo que para esa época compraban el diario del meridiano para ver que había hecho Galarraga. Que jugaba con los roques de Colorado, es decir, en la costa oeste. Los juegos de las diez de la noche. La gente compraba el meridiano para ver que había hecho Galarraga. Y luego de pasar un año de tratamiento contra el cáncer, quimioterapia, radioterapia y todo eso. Volver y volver en su prime. Tantos son los momentos que he vivido contigo Tantas son las alegrías que me has ofrecido Todo el amor que siento me han hecho un hombre nuevo Si tengo motivos de risa se deben a ti Quisiera enumerar todas mis alegrías No existen las tristezas ni melancolías Nuestro amor es tan perfecto Sin prejuicios ni pretextos Pero mi vida es solo para ti Eres mi vida como yo lo soy de ti Desde que estás conmigo Mi vida he encontrado un nuevo camino Eres mi princesa, mi razón para seguir Mi vida la pongo en tus manos Soy tu servidor, tu fiel enamorado Quisiera despertar y tenerte a mi lado Tus ojos para mí son el letal sagrado Me motivan y me alientan Me demuestran que la vida es bella Son mi vitamina, razón para seguir Eres mi vida como yo lo soy de ti Desde que estás conmigo Mi vida he encontrado un nuevo camino Eres mi princesa, mi razón para seguir Mi vida la pongo en tus manos Soy tu servidor, tu fiel enamorado Y eres mi princesa ¿Qué tal amigos? Por aquí Marianela La Rubia de la Salsa para hablarles Es de un personaje Un personaje porque este tipo Tiene gran talento, tiene carisma Tiene versatilidad Es un tipo súper preparado Estoy hablando de mi querido amigo Memo Arroyave Excelente cantante Que le ha dado luz y color A la salsa venezolana Para él mis mayores deseos de éxito Bendigo su hogar Que tiene un hogar hermosísimo Y le deseo un camino con puertas abiertas A las mejores oportunidades Te quiero, te respeto Mi querido Memito Sabes que siempre te digo Memito Porque cuentas conmigo para lo que sea Tu Rubia que te ama y te aprecia Dios te bendiga Marianela O Melanie Ruiz Bueno, puedo decir que para mí es un gran honor Formar parte de este programa especial De Memo Arroyave Porque tengo muchísimas cosas que decir de Memo Y creo que no va a caber en este video Principalmente como profesional Y quiero dar mi opinión Porque siempre lo he visto trabajar He visto como Memo se entrega a su trabajo Y creo que es un gran profesional Una persona muy disciplinada Y un excelente compañero de trabajo O sea, cuando trabajas con Memo Arroyave Sabes que las cosas van a salir bien Porque eso sí tiene un nivel de exigencia bastante grande Pero también tiene su compañerismo a flor de piel Entonces es capaz de ayudarte Es capaz de apoyarte Es capaz de sacar la cara por ti En el momento en el que estamos haciendo un proyecto Y que él se ve totalmente involucrado Creo que se lo toma muy, muy, muy a pecho Muy profesional y muy responsable Y creo que puedes contar con él en todos los sentidos Como compañero, como profesional Puedo decir Vente porque realmente es excelente Y si hablamos de Memo Arroyave como amigo Puedo decir que lo conozco muchísimo más De lo que de repente pudieran conocerlo muchas personas Creo que esa primera cara que vemos de Memo Arroyave Que lo vemos serio, lo vemos así Después de que lo conoces y conoces ese gran corazón Puedes entender que no es absolutamente nada De lo que te imaginas a simple vista Puedes sentarte con él A reírte, pero toda la noche Porque tiene un sentido del humor muy característico de Memo De hecho Y los que lo conocemos sabemos que es así Y te puedes sentar a reír feliz Puedes contarle tus cosas Él puede ser un gran amigo Que sabemos que te va a apoyar Te va a dar un buen consejo Porque aparte de eso Es una persona que su nivel educativo Quizás también te ayuda Como que a tener un poco de confianza en él Y sé que siempre va a estar apoyando Además otra de las características especiales Que tiene Memo Arroyave Y digámoslo así Es su nivel de sinceridad Cuando usted quiere saber algo Si algo está bien, si algo está mal Si algo realmente vaya donde Memo Arroyave Porque Memo Arroyave Tiene una manera muy característica de ser sincero Creo que por eso es que nosotros Cuando sus amigos Pues cuando le confiamos algo Cuando hablamos con él Cuando le contamos algo a nivel personal Sabemos que Memo siempre nos va a dar el mejor consejo Porque tiene un nivel de sinceridad único Quizás pudiera no gustarle a muchas personas Quizás pudiera molestar a otras Pero yo pienso que los verdaderos amigos son así Los verdaderos amigos te dicen las cosas como las sienten Como las ven Y si están mal Tan sencillo como es eso Te dicen las cosas que están mal Y Memo Arroyave es una persona de esas Tengo muchos años conociendo a Memo Tenemos muchos menos años siendo amigos Compartiendo muchísimas cosas Ya familiares Cumpleaños, etcétera, etcétera Y puedo con toda la sinceridad del mundo Y con todas las de la ley Poder decir Que Memo es un excelente amigo Es un excelente profesional Y una persona de la que se puede aprender Un gran ejemplo a seguir para las nuevas generaciones Y que ojalá de verdad Y siempre lo digo sea mayor tomado en cuenta Pueda llegar muchísimo más lejos de lo que ha llegado Porque se lo merece Realmente es un amigo súper excepcional Y desde aquí te mando muchos besos Y desde aquí te mando muchos besos Memo Gracias de verdad por esta oportunidad que me dan para compartir mis palabras Y mi punto de vista hacia este gran amigo y gran profesional de la salsa venezolana Apoyen a través de sus redes sociales A través de todo lo que está haciendo Nunca dejen de apoyar a su talento nacional Venezuela Que trabajamos con muchísimo cariño para ustedes Memo, Víctor, para ustedes Un abrazo gigantesco Un beso gigantesco Gracias por este maravilloso programa Que apoya también al talento nacional Y que siempre está detrás de nosotros Para ver qué chismesitos nos sacan por ahí Te quiero mucho Víctor Gracias por esta maravillosa oportunidad que me das a mí Y por supuesto a mi gran amigo Memo Arroyave Los quiero mucho a los dos Y que Dios los bendiga Mira Víctor Córdoba Se te nota la maldad en esta pregunta Se te nota Mira A las dos las quiero Las amo Las admiro y las respeto muchísimo Pero Para nadie es un secreto Que en cuanto a la música A la salsa romántica A la música femenina Se refiere La pionera Es la rubia Mariela Melanie Es una cantante increíble Con un cariño espectacular Que ha grabado con todo el mundo Y que ha trabajado con los mejores productores Del género Así que Con ella dos que son mis grandes amigas Puedo decir que el género de la salsa Femenino está en buenas manos Pero Mariela es la pionera Andy Montañez O Ismael Miranda Esta es otra pregunta difícil La primera vez que trabajé con Con Ismael Miranda Me sentí como Como quien llega a Disney Y de Mickey Mouse ¿Sabes? Todas las veces que escuché La música de la Fania Los discos de la Fania Y estar en la tarima Haciendo la música De una estrella de Fania Es increíble O sea Ahí tú dices Bueno Seguimos en un constante aprendizaje Pero si estoy aquí Es porque vamos bien Y estamos trabajando Con los tipos que Que crearon esto Me pasó con Alberto Santiago Y en cuanto En cuanto A Andy Montañez Es uno de los tipos Más divertidos Que hay en este negocio Un tipo Que siempre está En un vacilón Que siempre está disfrutando Que siempre está gozando De lo que está haciendo Y Es un tipo también Con un repertorio increíble Imagínate Pionero dentro del Gran Combo de Puerto Rico Lo que representa Andy Montañez Dentro del género De la salsa También es muy importante Así que es una pregunta Difícil de responder Es una pregunta Bien difícil de responder Quizá con el repertorio Me quedo con Con Ismael Miranda Que Es la salsa De esquina Que me gusta a mí Pero trabajar con Andy Increíble Recuerdo una oportunidad Que recibí un año En la Plaza Bolívar de Caracas Trabajando con Con Andy Montañez Y La nota Andy es una nota Total Trabajé muchos años Con los dos Estuve alrededor de ocho años Gracias a Wilder Mendes Y William Mendes Con la Orquesta Puerto Rico Es salsa Más o menos ocho años Trabajando con ellos dos Acá en Venezuela Memo ¿Qué ha pasado Después del lanzamiento De tu primera producción musical? Han pasado muchas cosas Han pasado muchas cosas Mucho aprendizaje Mucho crecimiento Reconocimiento Desde otras latitudes Y eso llega en los reportes Actualmente Con las diferentes plataformas digitales Te escuchan desde Desde lugares Donde no No te imaginabas Que podía llegar la música De forma tan inmediata Recibir la colaboración De tantos músicos Compañeros Es un privilegio Haber grabado con El Pollo Grito Es uno de mis sueños Es uno de mis sueños realizados Falta muchas cosas Pero Pero vuelvo y repito Vamos a la velocidad correcta De Dios Y vamos a la velocidad correcta Y vamos a la velocidad correcta Y vamos a la velocidad correcta Pero han pasado muchas cosas Hemos tenido mucho trabajo Hemos tenido mucho trabajo Afortunadamente Todos los temas Para que Para que puedan disfrutarlo Junto conmigo Hay unas colaboraciones Bien interesantes Tengo Un Dios Admirable en los cielos Que me libra De mal y temores Es mi roca Y mi gran fortaleza Y me colpa Con sus bendiciones Mi Señor Siempre me hace justicia Me defiende De los opresores No me deja Ni me desalpara Pues mi Dios Es el Señor De señores Jesús Me dijo Que me riera Si el enemigo Me tienta en la carrera Y también me dijo No te mortifiques Que yo le envío Mis a mi papá Que lo piquen en verdad Tengo Dios Admirable en los cielos Y su amor Ese Espíritu Santo Por su imagen Yo soy un reflejo Y de gozo Se llena mi gato De su imagen Yo soy un reflejo Que me lleva Por siempre en victoria No me ha hecho cabeza Y no cola Que mi Cristo Yo todo lo puedo Jesús Jesús me dijo Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo Me tienta en la carrera Y también me dijo No, 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 no No te mortifiques Que yo le envío Mis a mi papá Que lo piquen en verdad Jesús Me dijo Que me riera Si el enemigo Me tienta en la carrera Y también me dijo No, no, no No te mortifiques Que yo le envío Mis a mi papá Que lo piquen Pa' que lo piquen La cara mira Pa' que lo piquen Y yo le envío Mis a mi papá Que lo piquen Otra vez Que lo piquen En la carretera Y en medio de la acera Me envío Mis a mi papá Pa' que lo piquen Si Lo piquen Lo piquen Lo piquen En la cara Pa' que se pegue Como un lince Lo piquen 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 En la cara Pa' que se pegue Como un lince Lo piquen 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 Música Que yo le envío mi sabiduría pa' que lo pique Bueno, para mí ha sido un placer estar acá en el Big Show con mi hermano de hace muchísimos años, Víctor Córdoba, y con Jordani Navarro, la princesa. Muchísimas gracias por este espacio, no solamente para mí, sino para todos los artistas que estamos batallando, estamos haciendo música, y sobre todas las cosas que estamos haciendo música acá en nuestro país, en Venezuela. Muchísimas gracias por el apoyo, y no olviden suscribirse, suscríbanse, es gratis, suscríbanse y compartan el material que está haciendo Víctor, que está haciendo Jordani, que estoy haciendo yo, y muchos tantos artistas que estamos haciendo las cosas con seriedad y con responsabilidad. ¿Qué les pareció? Esperamos que lo hayan disfrutado, y desde ya estamos trabajando en nuestro próximo Big Show. En esta noche, no nos toca encaminar el mundo, ni podemos escribir un verso que describa nuestro amor. En esta noche, no nos toca encaminar el mundo, ni viajar hasta lo más profundo de este cielo que se abrió, en esta noche nuestra historia nunca comenzó. Tal vez en otra vida pueda darte todo lo que siento ahora, tal vez en otra vida me toque tu cuerpo contemplar la aurora. Tal vez en otra vida seamos tú y yo, y cante nuestra piel como una misma voz, tal vez en otra vida eva de tu boca todas esas ansias, tal vez en otra vida este amor distante acorde las distancias, tal vez en otra vida se nos dé la luz, tal vez en otra vida seas primero tú, en esta vida, no. En esta noche, no nos toca decir no se quiere, ni cuidar lo poco de dinero que ha quedado en el cajón. En esta noche, no nos toca decir no se quiere, ni cuidar lo que sea, tal vez en otra vida sea, tal vez en otra vida pueda darte todo lo que siento ahora, tal vez en otra vida me toque en tu cuerpo contemplar la aurora. Tal vez en otra vida seamos tú y yo, y cante nuestra piel como una misma voz, tal vez en otra vida eva de tu boca todas esas ansias, tal vez en otra vida este amor distante acorde las distancias, tal vez en otra vida se nos dé la luz, tal vez en otra vida seas primero tú, en esta vida, no. Gozando, pisando fuerte, aleje. Gozando, pisando fuerte, aleje. Gozando, pisando fuerte, aleje. Gozando, pisando fuerte, aleje. ¡Pisando fuerte, aleje. Pant하다, zipitando fuerte, aleje. MeI species, paparajá. Vamos de hacer, maIII, paparajá. Comeza, papá là poorly, aleje otra vez. Pequesta, mírano. No puedo darte todo lo que ahora siento. Pequesta, mírano. Me alarga la tristeza, me mata la depresión. Pequesta, mírano. No nos toque caminar el mundo en esta luz ¡Cállate cerebro! ¡Cállate cerebro! Pero ¿dónde está Víctor? Ya tengo lista la banda ¡Víctor! ¡Víctor! Allá Allá viene Víctor con Yosdani ¡Listo muchachos! ¡Vamos! ¡Hendry, hermano mío! ¿Cómo estás? Víctor Te estoy esperando La banda está lista Yo también estoy listo ¡Vamos! ¡Vengan todos que comenzó! ¡El Big Show! ¡El Big Show! ¡Vengan todos que comenzó! ¡El Big Show! ¡El Big Show! ¡Oh, oh, oh! ¡Vengan todos que comenzó! Gracias.